Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a la Asamblea Legislativa. El Presidente decía algo, díganme un solo plan de seguridad que tenga los resultados que ha tenido el nuestro, y yo dejo el nuestro y nos pasamos a eso de inmediato. Y ninguno ha respondido, ¿saben por qué? Porque ningún plan que elaboraban allá aquellas agencias de seguridad afuera del país funciona. El día de ayer fuimos a la campanera. Pude entrar a una casa destroyer y caminar los diferentes pasajes de la campanera con total seguridad. Ese es el mejor plan que existe, ¿saben por qué? Porque usted no va a poder ir a Honduras, o a Nicaragua, o a Costa Rica, o a Guatemala, a las colonias más peligrosas. Vaya a Estados Unidos también a los barrios más peligrosos y no va a poder entrar. Aquí en El Salvador sí lo podemos hacer. Y eso denota el éxito del programa de seguridad del Presidente. Tan solo en este mes llevábamos 14 días consecutivos sin homicidios. En octubre del año pasado yo fui a dar unas palabras al Senado a presentarles los resultados del Plan Control Territorial. Desde ese día que di ese discurso, tenemos 138 días más sin homicidios. Vean la magnitud de este esfuerzo que se está realizando. Y con respecto al tema de las comunicaciones, yo los quiero invitar a ustedes a que sigan rompiendo el cerco mediático. En este país se acostumbraba a que unos pocos tenían el monopolio de la verdad y nosotros debíamos aceptar lo que ellos nos decían. Vean las entrevistas de estos canales, vean en las redes sociales el alcance que ellos pueden tener. Darían cualquier cosa por tener el impacto y el alcance que ustedes pueden tener. Pero con un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿verdad? Y ese es el reto que nosotros tenemos ahora. Que los salvadoreños se sigan informando de la forma correcta, directa, sin intermediarios. Entre el pueblo no pueden haber intermediarios y las decisiones que se toman. Los políticos de antaño no han logrado comprender el poder de las redes sociales. Algo en el que el presidente les llevó ventaja muy amplia. Y eso le ha permitido a él poder comunicar mejor que cualquier presidente de la región. Y ustedes lo pueden ver en la forma que él maneja sus comunicaciones. A todos los youtubers quiero animarlos a que sigan ejerciendo esta actividad de forma responsable. Aquí en la asamblea siempre van a tener las condiciones correctas. Informen. Contrasten. Indaguen más. Y nosotros vamos a estar aquí siempre abiertos para poder responder a las cuestiones que sean de interés del pueblo salvadoreño. Tan fácil es ahora comunicar un mensaje. En vez de ir a una entrevista a TCS, mejor hago un Facebook Live y lo va a ver más gente. Más fácil, me siento con cuatro de ustedes y podemos llegar a una audiencia multiplicada por 20 veces. Para que podamos discutir los temas que son de interés. Pero como les dije al principio, esto conlleva una gran responsabilidad. De nuestra parte van a tener siempre el compromiso de que les vamos a transmitir la información correcta desde nuestro lugar donde ejercemos las decisiones de este país. Nuestras apreciaciones tal como nosotros las usamos para poder tomar decisiones. De nuestra parte no han visto que salgamos, como en el pasado, a mentir a los medios de comunicación. Hemos tratado de ser siempre abiertos. Hemos tratado de incorporar las redes sociales a nuestra forma de comunicar. Ahora usamos TikTok. Ahora usamos YouTube. Ya tengo 10.000 suscriptores. Vayan a suscribirse también. Y andamos alrededor de 400.000 personas en todas mis redes sociales. Eso ya es un alcance. Eso ya es una responsabilidad de poder comunicar efectivamente. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Tenemos más preguntas. ¿Sumara, Curo? Señor diputado. Yo creo que los constantes ataques generados algunas veces por una sola persona que genera varias cuentas. Acoso, hostigamiento. Generalmente, y les pregunto aquí a los compañeros. Dicen, ¿y cuándo te están pagando? Anda en busca de un hueso como que si sos perro. O sea, nos tratan de una forma como querernos despectivamente. Yo quisiera pedirle que si se pudiera hacer algo para que se regule eso. Ya que también este día, nada menos en un periódico, salen dos ejecutivos con traje de vestir. Y le dice uno al otro, hay 400.000 minis. Ni trabajan, ni estudian. Y le responde el otro, yo no sabía que habían tantos diputados. ¿Ustedes trabajan o no trabajan? Bueno, yo creo que para responder eso, entra a mi página de Facebook. Y ahí va a haber todos los días, Comisión de Economía, Comisión de Hacienda, Comisión Financiera, Comisión de Sobresueldos, Comisión de Desafuero. Territorio en el Departamento de la Unión, fin de semana completo. Gestiones con los diferentes ministerios para lograr obras. Yo creo que hemos sido la asamblea que más ha trabajado en la historia de este órgano. Que más ha rendido cuenta y sobre todo que más iniciativa para apoyar al pueblo ha tenido. Y eso, los que no hacen nada, pues van a salir a decir lo contrario. Revisen las redes sociales de los diputados de la oposición y se van a dar cuenta de que no existen en el territorio. Que no existen en sus funciones. Y eso es un contraste bastante importante. Yo creo que los diputados de la nueva asamblea hemos logrado elevar el estándar de cuanto el pueblo les puede exigir. Y estamos conscientes de ello y lo vamos a seguir trabajando de la misma forma. Ok, vamos a la última pregunta porque el diputado tiene que ir a la sesión plenaria. Pero si antes pedimos a los presentes guardar silencio para escuchar la declaración del diputado que está en su etapa plenaria. Carlos, una pregunta. Gracias. ¿Qué opinan usted de todas esas policías internacionales que dicen que nosotros ocultamos? Y no sé si entienden que ocultamos la cifra de muertos, que es mentira. De que en El Salvador es seguro. O sea, que se pueden difamar, que hay un bien oculta homicidios. Y pues la verdad a mí no me parece eso porque yo soy una persona que hago IRL, que salgo a la calle a caminar. y pues la verdad es que yo entré a la campanera con un teléfono y ya sonando otros tiempos, no se podía ¿Usted qué opina sobre todo eso que hicieron que infaman a El Salvador? Yo lo he visto, yo he visto el mal Bueno, claramente hay que preguntarse ¿Qué agenda sigue en ellos? ¿Y qué agenda sigue El Salvador que estamos construyendo? Si hubiesen muertos estarían ahí los cadáveres pero hemos registrado días tras días sin homicidios y la población ahora puede vivir tranquilamente, miren ayer fui a la campanera y conversaba con una señora que estaba haciendo hot dogs y me dice gracias a Dios ahora vivimos tranquilos pero eso no pasó antes me dijo hace muchos años perdí a mi hija antes que cumpliera 15 años me la desaparecieron y esa era la realidad que se repetía en todo El Salvador no vamos a poder ocultar nunca el baño de sangre si sucediera no podríamos ver como los centros históricos o los diferentes lugares turísticos del país ahora están en pleno auge sería imposible hacerlo porque la calidad de vida cuando mejora en cuanto a la seguridad se nota y eso ningún gobierno ningún medio de comunicación lo va a poder cambiar y ahora El Salvador puedo decirles que es el país más seguro de Latinoamérica y no solo lo digo yo lo dicen las cifras lo dicen los salvadoreños y lo dicen todas las personas que visitan El Salvador y eso creo que es el mejor testimonio de los resultados que estamos dando como asamblea y como gobierno de la República muy bien de esta manera suscríbete al canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole click a la campanita un net con confirmation y activa la campanita aquí no os perdón soluTION y ��